¡Aplausos! 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 Me sabía que siempre quería y tu cariño me presionó, ya no se vio la bebida, tú me dirías que todo acabó. Y de la venta, en la venta, me fui ahogando en el arco, recorando la promesa que no hicimos, cuando lo vos. Si me quieres, me prometo que una tarde de mayo de San Basilio me casarás, y el barrio lo andará o me casarás y me besarás. Si me quieres, me prometo que una tarde de mayo de San Basilio me casarás, y el barrio lo andará o me casarás y me besarás. Y de la venta, en la venta, en la venta, me casarás y me besarás y me besarás. Bueno, ha sido, espero que haya gustado la opción de la gente que era porque Martín está trabajando, y la experiencia de Emilio Campos, el secretario, que era un suyo cliente de linaje, el caído, el presidente, tres soleros. Gracias. 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 Gracias.